Música Sean bienvenidos y bienvenidas niños y niñas de nuestra queridísima Honduras Mi nombre es Ángel Gabriel Ortega, soy maestro de la Escuela Cristóbal Colón en la Comunidad del Rosario, Florida Copán espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el bien de su salud en esta ocasión niños quiero compartirles un tema de mucho interés el cual pues creo que les va a fascinar mucho el tema que vamos a compartir en esta ocasión se llama Honduras un país multietnico y pluricultural acompáñenme en esta nueva sesión de clases quiero mostrarles unas imágenes a continuación aquí podemos ver unos hombres que están con unos instrumentos un hombre está tocando la marimba y otro está con un instrumento de percusión aquí nos encontramos con otra imagen donde podemos ver a un grupo de garífunas los cuales pues están disgustando un poco de su ritmo verdad el cual es la punta podemos ver una mujer ahí bailando este característico baile verdad que es de la zona litoral de nuestro territorio hondureño el litoral norte muy bien aquí también podemos apreciar unas muñecas de tusa la cual es una artesanía que podemos encontrar si vamos a acopar niños acopar ruinas ustedes podrán apreciar que por las calles hay unas niñas o niños que andan vendiendo ustedes pueden ver aquí aquí tengo una una muñeca hecha de tusa las cuales pues los niños de ahí de Copanruina los niños shortis andan ofreciéndonos y nos venden estas hermosas artesanías hechas de tusa y tenemos aquí una cerámica hecha por manos de algunas personas allá en el departamento de Choluteca son muy características esos cántaros de forma de gallo pero yo aquí pues tengo también miren niños una hermosa olla de barro hecha por manos lencas allá en la campa en una ocasión que yo anduve por esos lados pude traer esta hermosa olla de barro y también miren niños aquí tengo esto lo que es un tecomate verdad muy popular en todas las en todas las áreas de nuestra querida Honduras podemos ver a un campesino que siempre lleva un tecomate cargado de agua o cualquier bebida que ellos pues puedan almacenar ahí también miren aquí tenemos otra artesanía miren niños es un sombrero hecho de paja o de junco en algunas ocasiones y yo quería mostrarles todo esto porque en cada uno de estos trabajos de esta artesanía ha sido hecha por manos de nuestros queridos compatriotas que en su momento pues dedican este tiempo para mostrarnos a través de ellas sus costumbres su cultura y por eso es muy hermoso apreciar cada una de ellas vamos a iniciar hablando verdad de uno de los puntos de nuestro tema que es nuestro país y su riqueza cultural multiécnica una de las riquezas muy característica niños de nuestro queridísimo Honduras es que habemos muchas engas una de ellas pues que muy 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 característica pues son los garifunas tenemos a los chortis, tenemos a los lencas, tenemos a los tolupanes, tenemos a los mesquitos, tenemos a los peches y también estamos nosotros que somos los mestizos los cuales pues nosotros hablamos el idioma español verdad y cada uno de los que les mencioné anteriormente los chortis, los tolupanes, los lencas, los carifunas cada quien tiene su propia lengua y es muy interesante saber que alguna de estas etnias todavía conservan su lengua entonces por eso podemos ver que nuestro país tiene esa riqueza cultural multiécnica donde podemos encontrar cada uno de esos idiomas cada una de esas lenguas cada una de esas lenguas cada una de las personas que hay en nuestra queridísima Honduras niños algo también que podemos rescatar es que es la música si nosotros vemos cada etnia tiene su propio estilo de música vemos a los garifunas y nosotros vamos niños a la costa los vamos a ver alegres, los vamos a ver felices ahí tocando sus tambores las congas, las tamboras están tocando también con un caparazón de tortuga o los vamos a ver tocando el caracol es algo muy particular en ellos ver esa alegría, ver como ellos transmiten transmiten todas esas emociones a través de la música al igual podemos ver que algo que nos caracteriza es son las danzas aquí tengo un grupo, un grupo de danza es un grupo de muchachos que están en la plaza de Comayagua y al fondo está la iglesia pues a nosotros nos llama mucho la atención porque a través de lo que son las etnias de Lenka nosotros vemos como el hombre viste con ese traje con ese traje blanco y las mujeres usan esos vestidos tan coloridos tan bonitos verdad que cuando están danzando se ve como que unas flores estuvieran ahí danzando porque son muy coloridos sus vestidos y así niños podemos encontrar muchas cosas hermosas en nuestro país podemos ver como esa riqueza como esa riqueza cultural esa riqueza cultural multidécnica pues nos impregna quiero comentarles una pequeña anécdota cuando yo venía de mi casa a grabar este video yo traía estas cosas que están aquí en la mesa yo las traía en mis manos y yo podía ver en el rostro de las personas podía ver la alegría que transmitía de ver que yo llevaba a Keo ¿saben por qué niños? porque esto es nuestra identidad si nosotros vemos una artesanía de estas podemos ver nuestra identidad que somos hondureños y yo podía ver en la sonrisa de cada una de esas personas decir esto me recuerda a mis ancestros esto me recuerda de donde yo vengo esas son nuestras raíces culturales niños eso es lo más bonito de ser hondureño que nosotros tenemos una cultura muy rica una cultura muy preciosa la cual nosotros niños tenemos que valorar así que vamos a continuar niños por ejemplo algo más que podemos rescatar también son las comidas típicas las cuales pues son muy deliciosas ¿verdad niños? que rico ¿verdad? ir a la costa ir a comer ese rice and bean que dicen los garifunas que es frijoles con arroz pero con leche de coco al igual también que al igual ¿verdad? que delicioso es ir a comerse un pescado frito con tajadas de plátano cuando vamos nosotros a la costa al igual también en la zona occidental podemos ver como como los chortis dejaron esas tradiciones arraigadas a cada uno de nosotros los copanecos, los de Huotepeque podemos ver como nos gustan los ticucos como nos gustan los tamales como nos gusta el atol chuco al igual en la zona ¿verdad? de los mizquitos como como ellos han anexado a su dieta la yuca y al igual niños eso ha sido pues una tradición en cada uno de nuestros pueblos ¿verdad? en cada uno de los de las regiones de nuestro país aquí pues podemos apreciar los nacatamales la baleada el pescado frito el arroz con frijoles y guineo la sopa de mondongo las pupusas tamales de elote chicharrón con yuca y sopa de las duras ya les dio hambre ¿verdad? a mi también bueno niños es muy hermoso ¿verdad? hablar de esto y también es muy valioso que que no perdamos las tradiciones de nuestra querida nación ¿verdad? de nuestros queridos pueblos que estuvieron antes que nosotros niños antes de que vinieran los españoles estas etnias ya estaban en nuestro país y por eso tenemos que valorarlos a cada uno de ellos al igual tenemos un patrimonio cultural hondureño ese patrimonio cultural hondureño pues si nosotros vamos a acopar ruina nos vamos a encontrar con las con esas estelas con todos los monumentos que dejaron nuestros ancestros ¿verdad? los mayas aquí pues tengo una imagen tenemos a 18 conejos una estela que está en la plaza en la plaza maya al igual aquí tenemos uno de los templos más hermosos y mejor conservados que es el templo de Rosalila el cual pues ha sido una obra de arte en su mayor esplendor si nosotros vamos a acopar ruina niños es como que fuéramos a París en París nosotros vamos a encontrar muchas obras de arte muchas muchas obras que hicieron que hicieron aquellos grandes artistas pues en Copán ruinas podemos encontrar un una gran variedad de obras de arte porque en cada en cada roca que ellos pulieron en cada roca que ellos colocaron iba iba su arte iba sus creencias iba sus costumbres y por eso es necesario que nosotros valoremos valoremos los nuestros niños valoremos cada una de esas hermosas esculturas que dejaron es más hace poco se sabía hace mucho tiempo pero hace poco empezaron con la investigación y el descubrimiento de lo que es la ciudad blanca allá por las tierras de los de los misquitos en gracias a Dios ahí se encontraron una nueva cultura la cual pues va a traer va a traer nuevas investigaciones que nos van a dejar asombrados así que hay que estar pendientes niños de ese nuevo descubrimiento que fue la ciudad blanca eso es también un patrimonio cultural para nosotros ahora niños quiero resaltar algo y es nuestra pluriculturalidad y que es esto niños la pluriculturalidad por ejemplo niños yo aquí les tengo unas imágenes aquí tengo unas niñas unas niñas eh shorty que están con esto miren con unas muñecas de tuza lo que yo les mencionaba anteriormente que ellas salen a vender ellas salen a ellas salen a a recorrer por las por el casco urbano de Copán ruinas y nos ofrecen esta hermosa artesanía aquí en la siguiente imagen podemos apreciar a un grupo de esta tribu verdad de esta etnia podemos observar lo que están haciendo un ritual cada una de las etnias niños tienen sus propias costumbres tienen sus propias tradiciones tienen sus tienen sus sus propios credos los cuales hay que respetar por ejemplo aquí tenemos a una mujer lenca que podemos ver que su batavío verdad su vestido es bien colorido y vemos como va cargando a su niña en la espalda al igual aquí tenemos un grupo de líderes lenca ahí se aprecia también que están en una ceremonia en la cual podemos ver en la cual podemos ver que que están compartiendo verdad al igual quería mencionar algo destacar algo niños ahí podemos ver a una líder que peleó y que luchó por los derechos de los lencas podemos ver a Berta ella pues luchó por estas etnias y al igual quería que que se le respetaran sus derechos sus sus credos que respetaran todos ellos así que es importante esto niños que nosotros tengamos ese valor que tuvo esa mujer también de poder de poder luchar por los derechos de cada uno de las etnias de nuestro país aquí aquí podemos ver también una mujer es lenca ahora quiero hablarles también de los garífunas y y también pues podemos ver que sus trajes bien coloridos lo cual pues los caracteriza a ellos vamos a ir con la siguiente imagen aquí tenemos la imagen de un padre con su hija ellos pertenecen a la tribu de los peces aquí tenemos otra imagen donde podemos ver varios rostros los cuales son los Tolupanes niños ellos pues aún conservan como su vestimenta y eso es digno de admirar aquí tenemos una familia niños que en una casa verdad esta familia es una familia mezquita y al igual su casa es pues una es típica si ustedes van a la mosquitia van a encontrar casas de ese estilo bueno niños muchas gracias por su atención solo quiero dejarles la tarea la cual es la siguiente que con la ayuda de sus padres en sus cuadernos me van a elaborar una lista de alimentos de comidas típicas y bebidas típicas de Honduras así que niños en conclusión quiero decirles quiero decirles que que amemos nuestras raíces que amemos lo nuestro y valoremos cada una de esas etnias cada uno de nuestros patrimonios culturales que hay en nuestra nación muchas gracias será hasta la próxima y cuídense dios les bendiga que nos vemos en el próximo de la próxima ¡Gracias!